A partir del gráfico, calcular 4x, si me dice que AB es igual a BP, es igual a PQ y es igual a QC. En este caso, si notamos este triángulo, es isósceles por tener dos lados iguales. Gracias, Kevin, por esas rositas. Si este es alfa, este es alfa, ¿sí o no? Por ser un triángulo isósceles. También sabemos que si sumamos dos ángulos internos, me tiene que salir este externo, ¿verdad? Si analizamos este triángulo, también se sabe que al tener dos lados iguales, estos ángulos también son iguales. Si sumamos este ángulo interno con este ángulo interno, me tiene que salir este externo. Pero como este triángulo es isósceles, se tiene que cumplir entonces que lados iguales, ángulos iguales, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en este caso, bueno, acá le podemos poner 3 alfa, ¿no? Ahí está, menos, por la igualdad, ¿no? Pues son iguales. Y también podemos decir, ¿no? Que la suma de los ángulos internos viene a ser 180. Pero escúchame algo. Primero, antes de ello, ¿no? Antes de esto, date cuenta que me piden 4x. Entonces acá si lo duplico, acá también lo duplico, o sea que 4x es igual a, ¿qué cosa? 6 alfa, ¿no? Ya está, muy bien. Ahora, ¿no? Entonces 4x es igual a 6 alfa. Ya pues, si yo sumo 3 alfa, alfa y 90 es 180, pero como ya tengo 90, estos dos, que sería 4 alfa, es igual a 90. Para poder llegar en este caso a 6 alfa, le puedo sacar la mitad, y le puedo sacar la mitad. Y como quiero 6 alfa, lo triplico. Y si triplico acá, triplico acá, 135. Y ahí está que 6 alfa es igual a 4x. Y es justamente lo que me están pidiendo, por eso la respuesta del problema número 11.